Chicos, fue una calzada, ¿no? ¡Lindo espacio encontró por ese lateral! ¡Terrible balón! ¡There will be one minute at a time! ¡La obra por el sector derecho! ¡Ahí va el disparo! ¡Otro disparo! ¡Un buen disparo! Pero igual se ha terminado al primer tiempo. Es el final. Ambos equipos se retiran a los vestuarios. Y el descanso ganando siempre es importante, pero la diferencia sigue siendo mínima. ¡A no confiarse! Seguro no está conforme con esta primera parte. Parecían temerosos, sin iniciativa y sobre todo en ataque. No me sorprendería en absoluto que se vengan algunos campos. A los que recién se asuman, el encuentro ya se renovó. Se fue al descanso perdiendo por un gol y seguramente no estaba en sus planes. Ahora tiene que encarar este segundo periodo con otra mentalidad. Porque si se anima, lo puede empatar y seguro hasta ganar. ¡Ahí está el pase! ¡Atención! ¡No nos entendieron esta vez! ¡Abre el juego por la izquierda! ¡Y sigue con el balón! ¡No consigue eludir al marcador y pierde la pelota! Estuvo firme, sólida la defensa, pero ojo, que es el descanso, ¿eh? Le puesta el carrer como loco. ¡Quedó solo la barra y va! ¡Allí va! ¡Le da desde ahí! En esta la quiso poner por arriba, pero no le salió. Quiso sorprender y marcar un golazo. Pero no encontró la precisión que necesitaba. ¡Saca el pelotazo para los delanteros! ¡Epa! Justito, quirúrgicamente intercepta y corta ese avance. ¡Si llega, puede ser peligroso! ¡Le va solo el carrer en el área! ¡Vamos, señores! ¡El arquero estaba vencido! ¡Increíble! ¡Distribuye por el costado derecho! ¡Pasa con habilidad! ¡Avanza muy decidido! Barcelona busca el gol definitivo en vez de dejar correr los minutos. Mientras mantenga la pelota lejos de su arco, me parece perfecto. ¡Aleja el peligro con el se despeje! ¡Inzaki! ¡Le marcó muy bien el pase! ¡Qué gran técnica para dar a la pelota! ¡Sin problemas la ha atajado al arquero! ¡Ojo que esta no es una atajada cualquiera! Quedando tan poco tiempo hay que meter la pelota al área como sea. Está claro que todavía tienen posibilidades para llegar al empate. ¡Señores, silbato del árbitro! ¡Final del partido! ¡Bueno, es cierto! ¡Puedo ganar cualquiera! ¡Brend currencies! ¡Aleja el peligro con la pelota! ¡Loldo disponible con la pelota al árbitro! ¡Loldo! ¡Va a los expertos que está experimentando! ¡Brendón principalmente el árbitro! ¡Puedo ganar cualquiera de lo que decía! Chau, chau. Chau.